Acaba de caer. Ya estoy hablando con él. Sí, estoy viendo que estás hablando con él. Ok. ¿Qué hago entonces? Perfecto. Envíale una foto de la más bonita que tú tengas. Ok. Ya se la envía. Invítalo a salir hoy mismo. Sí. Hoy mismo me veré con él. Está bien. Espéralo ahí. Cualquier cosa yo te sigo avisando. Ok. Ok. ¿Con quién es que tú tanto hablas? Estoy hablando con Carlos. ¿Qué te pasa? Sí, claro, con Carlos. Dame la contraseña del teléfono. ¿Para qué? ¿Tú quieres revisar mi teléfono ahora? Dame la contraseña y punto. Pero dime, ¿qué tú quieres revisar? Tú me la das y ya. ¿Tú no confía en mí? Dame la contraseña. Está bien, 24 se ha atendido. Ok. Dale, revísalo. No, está bien. Yo iba a ver qué tú ibas a hacer. Era así. No me le iba a dar la clave. ¿Por qué tengo yo que ocultarte cosas a ti? No, eso pienso yo. ¿O tú crees que yo soy igual que tú? ¿Qué tú estás insinuando? Claro, que tú tienes tu teléfono con clave y nunca me la has dado. Porque tú no me la has pedido. ¿Y para qué? ¿Eh? Porque si tú me tuvieras confianza lo tuvieras, ¿sí? Por eso le puse yo la mía. Y mira como quiera te lo estoy dando. Revisa lo que tú quieras. No, está bien. No me interesa. Yo sé que tú no está en nada. Tranquilo. Yo confío en ti. No pasa nada. ¿Para dónde tú vas? Bueno, voy a salir. Voy a hacer una salida. Luego voy a llegar tarde. ¿Algún problema? ¿Necesitas algo? No. No, nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nada. Quiero estar segura de lo que tengo. Eso, ¿eh? Entonces, ¿tú eres insegura? A veces tú me pones a pensar cosas que no son. ¿Qué quieres que haga? Tú también. ¿Eh? Porque aquí estamos los mismos, en esta casa. Yo no te doy a ti motivo para tú estar desconfiando de mí. ¿O sí? Mira, yo voy a salir. Cuídate. Hola. Susana. Hola. ¿Cómo estás? Un placer conocerte. El placer es mío. Pero en persona te ves. Uf. Dios te bendiga. Gracias. Oye, ¿qué planes tienes para este fin de semana? Bueno, ahora mismo el único plan que yo tengo es ver si te puedo conquistar. Lo único que tengo de plano ahora mismo. Pues creo que estamos de acuerdo porque lo mismo pienso. ¿Y tu esposa? ¿Esposa? Claro. Me dijiste que era casado. Creo que lo que hemos hablado no te he mencionado de esposa, creo. Ah, pues quizá me equivoqué. Pensé que me hubiese dicho que eras comprometido. ¿Yo comprometido? No. No, nunca. Yo no me voy a comprometer tampoco, tú sabes. Hay que pensar muy bien con quién uno se casa en estos tiempos porque ahora mismo no es con toda la persona que uno tiene que casarse. Estoy de acuerdo contigo. Tienes que buscar una persona que te eleve a ser una mejor persona. Como tú. Exacto. Sí. Eh, ya que no eres comprometido y no tienes ningunos planes para este fin de semana, pues espero que acepten mi invitación. Eh, ¿y para dónde vamos? Tengo una villa reservada para los dos por el fin de semana completo. Muy comprometido. Bueno, pues nos vemos el sábado entonces. Perfecto. Cuídate, seguimos hablando. Bye. Estoy haciendo algo que te voy a demostrar la clase de hermano que tú tienes. ¿Qué tú quieres decir con eso? Desde hoy, tú sabes qué, lo voy a desenmacarar. Y tú sabes por qué yo no recojo todo y me voy, para demostrarle a él que yo sé lo que él hace. En primer lugar, tú me citas aquí en tu casa para hablar mal de mi hermano. Pues claro. ¿En serio? Pues claro, porque es que tú crees que él dice que no consigue trabajo, ¿no? Lo que pasa es que a él le gusta la cosa fácil, que se lo den todo. ¿Y quién te ha dicho eso a ti? Yo lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué él está aquí haciendo absolutamente nada? ¿Por qué te quiere? ¿Quién lo está manteniendo a él? ¡Oh, sí! ¿Por qué me quiere? ¿Fuiste tú que quisiste juntarte con él? Sí, yo había sabido. ¿Fuiste tú que decidiste casarte con él? Claro. ¿A ti nadie te obligó? Claro. A mí nadie me obligó, pero yo no sabía cómo él era. Tú no sabes que hay un refrán que dice. Mira, te voy a agradecer que de mi hermano no hables mal. Pues sí, lo voy a hacer. Y te voy a demostrar a ti que él no sirve para nada. Si usted tiene su problema, resuélvanlo ustedes. Por a mí no me esté llamando aquí para venir a pelearme sobre él. Sí, claro. Además, yo no veo que tan malo es mi hermano, porque él siempre para aquí y nunca sale. ¿Cómo va a salir? Si quiere que se lo den todo. No un hombre que anda en la calle tampoco, ni nada de esas cosas. Tú debes ser agradecida mejor que tiene un hombre de esa manera. Sí, claro. Tú lo dices porque no sabes lo que él hace, ¿verdad? Pero te voy a demostrar todo lo que él está haciendo. Mira, retírate de mi casa, por favor. Es que yo no vuelvo más aquí. Ah, pues está bien. Espérame ahí que ya yo voy a salir para allá. ¿En qué quedaron? Nada, para la villa que tú alquilaste. Y dijo que sí. Claro, el sábado no vemos. Yo sabía que él iba a decir que sí, el muy descarado ese. Yo no sé cómo tú eres capaz de estar detrás de todo esto. De verdad que yo no tendría la fuerza, ni la capacidad, ni mucho menos la paciencia. Pues yo sí. ¿Sabes para qué? Para darme cuenta de la clase de personas que yo tengo a mi lado. De la clase de personas que yo estoy manteniendo en mi casa, que él no va a dar ni un golpe, porque no encuentra trabajo. Te voy a decir algo. La clase de personas que tú tienes te va a decepcionar tanto que yo no sé qué tú vas a hacer. Porque si hoy es el primer día y ya te negó, no quiero saber lo que va a pasar en la villa. También me negó. Aparte de todo, me negó. Dijo que no tenía esposa. Mira qué bien. Es muy descarado ese. Y te voy a decir algo. Lo dijo tan seguro que si yo no hubiese estado detrás de todo esto contigo, le creo. Porque ese hombre tiene una capacidad para uno creerle lo que él dice. Por eso caí yo. Vi que él enamorándome, que me iba a brindar todo. ¿Tú estás segura que tú quieres seguir detrás de todo esto? Ya que empecé, quiero terminarlo. Pero por lo menos ya tú sabes que él te dejó. Si tú lo quieres, te negó. Si tú lo quieres dejar, déjalo. No. Voy a seguir con el plan para descubrirlo. A ver qué él me va a decir. Para decir, no, mi amor, esto tiene una explicación, qué sé yo qué. Si tú sabes que eso es lo que va a pasar, ¿para qué tú quieres? ¿Qué voy a hacer con este teléfono? No sé qué hacer con el teléfono. Quédate con él. Quédate con él porque tú sigues y hablamos. Bueno, cuídate. Te aviso. Mi amor, yo creo que yo necesito un perfume. Creo que se acabó el mío. Mi amor, pero tú tienes muchísimo perfume ahí. ¿Quieres otro? Sí. Es que el que más me gusta se acabó. No. Ah, pero que tú te lo echas cada rato y todos los días, todas horas. ¿Pero quién fue que me dijo a mí que no saliera así a la calle? Yo, mi amor, pero imagínate. También tú tienes que economizar un poco las cosas porque esos perfumes que tú usas son un poquito caros y yo no me estoy yendo muy bien en el trabajo, pero yo te lo compro. También lo entiendo. También lo entiendo, pero tranquila que yo lo voy a economizar. Claro. Me voy a echar un poco, pero tú sabes que no puedo andar así. No, no, mi amor. Yo desde que tenga el dinero te lo compro de una vez. Tú lo sabes que sí. ¿Te quieres quedar con mi teléfono? No, mi amor, gracias. Tú sabes que yo confío en ti. Toma tu teléfono. Para nada. No, porque no quiero que pase lo mismo de esta mañana. No, mi amor. Ah, mira, por eso. Te voy a pedir una disculpa por esa actitud que yo tuve contigo. No fue la mejor forma. Tú sabes que yo no soy así. Lo que pasa es que a veces... No, yo entiendo. Lo sé, lo tú sabes. Yo entiendo. Pero algo normal. Mira, mi amor, yo voy para donde mi amiga y estaba pensando... ¿Quieres que te acompañe? No, mi amor, tranquilo, quédate aquí en la casa. Yo estaba pensando irme de fin de semana para donde mami, que tengo mucho que no voy. Ah, ¿y cuándo? No sé. Tengo que hablarlo bien contigo a ver cuándo podemos ir. ¿Pero sola? Sí, yo puedo ir sola. Si tú quieres, te puedes quedar aquí en la casa. Eso no es nada. Sí, porque te iba a decir también, no quiero... Tú sabes, es un viaje muy largo y me estreso mucho. ¿No quieres ir para donde mami? No, no, no. Está bien, ve tú sola. ¿No quieres visitar a mi familia? Sí, pero... Tú sabes que ellos siempre preguntan por ti. Sí, cuando tú vuelvas. Entonces... Bueno, pues también. Vete este fin de semana y el otro, entonces yo voy. ¿Sí? No, tú sabes que si yo voy este fin de semana, voy a durar mucho sin ir porque el trabajo, entonces este fin de semana es que yo tengo libre. O volvemos cuando se pueda. Exacto, claro. Mira, yo voy ahí para donde mi amiga, que ella y yo quedamos de vernos. Tú sabes, si vienen buscándome aquí cualquier cosa, tú me dejas saber. Cuídate. Tú estás bien. Va, mi amor. Cualquier cosa tú me llamas. Si necesitas algo, yo te lo traigo del camino. Está bien. ¿Y la llave del vehículo? En la mesa. Ah, pues está bien. Va, mi amor. Adelante. Cierra la puerta. Bienvenido a mi hogar. Me sorprendió tu llamada cuando nos vimos ahorita. Ah, lo que pasa es que me quedé con tu belleza en la mente y quería volverte a ver. Oh, sería que querías que yo viera tu apartamento de soltero. Ah, también, sí. Pero, oye, para ser un apartamento de soltero, tú tienes muy buen gusto y bien arreglado que lo tienes. Lo que pasa es que mi madre me dijo, una vez cuando yo estaba pequeño, tu habitación tiene que estar bien para cuando tú vivas solo, todo te encuentre en tu casa bonita. Guau, ya veo que estás criado por una verdadera reina. Así, así mismo. Pero mira, me sorprende porque a todo el mundo le mando la ubicación y casi nadie sabe llegar aquí. Ah, no, lo que pasa es que es fácil realmente. Sí, me guió hasta aquí. No, mis amigos nunca saben llegar. Siempre tengo que estarlo llamando. Mira, estoy afuera. A veces tengo que bajar y esperarlo ahí. Comprendo, sí. Como es en una segunda, yo te entiendo. Entonces, cuéntame, entonces aquí tú tienes cosas de cocina y esas cosas. Sí, todo, todo para cocinar. Ok, total. Como te digo, como te digo, no, estoy solo porque no quiero que nadie comparta lo que me ha costado a mí. ¿Entiendes? Guau. Porque yo sé que si me caso con alguien de una vez y nos dejamos bajar de una vez, que le dé todo. Y esto me ha costado mucho a mí. Claro, claro, yo comprendo, no te preocupes. Entonces, ¿en qué quedamos? El sábado nos vamos a ver. Yo quisiera irme a estar hoy mismo contigo. No, no te preocupes. Mira, voy a tener que irme. ¿Estás rápido? Sí, solamente vine a saludarte. Nos vemos el sábado. No me quede mal que ya yo pagué allá en la villa y todo y eso está ready para nosotros. Está bien. Ok, ready. Nos vemos. Adelante, teléfono de mi hermana. Adelante. Mira, ahora mismo estaba diciendo que el teléfono es tuyo. ¿Tú estabas aquí? Sí, yo estaba aquí. A eso mismo vine a buscar. ¿Y qué tú hacías aquí? Tu esposa me citó para hablar mal de ti. ¿O tú viniste a hablar? No, no, no. No, no, no. Ella me citó para hablar mal de ti, que tú esto, que tú el otro, que tú andas en lo tuyo. Mira, deja de estar hablando cosas, porque yo no te voy a creer, oíste. Tú y mami siempre ha estado, no han estado bien porque yo estoy con Sheila, ¿entiendes? Y siempre vienen a estarle diciendo un trozo de cosas. Yo quiero que tú no vengas aquí a estar hablando de mí. Ah, ¿en serio? Entonces yo te defiendo a ti de ella, que tú eres un hombre tranquilo, que tú no sales, que tú no eres un hombre malo. Me imagino yo qué defensora tú eres de mí. Todo lo que le dijiste, seguro. Ah, pero tú sabes qué. No te vuelvo a defender más nunca. Es que yo no te estoy pidiendo que me defienda. Además, yo soy feliz con Sheila, yo estoy tranquilo aquí. ¿Y qué tú querías? ¿A usted le molesta que Sheila me tenga así? Que me esté dando todo. ¿Tú sabes lo que me molesta? Que ella me cite a mí a tu casa para hablar mal de ti, sabiendo que yo soy tu hermana. Por eso te defiendo yo a ti, pero por lo que veo, no lo vuelvo a hacer. No, yo no te estoy pidiendo. Porque si tú me vas a tratar de esa manera por ella. Si fuera así, yo te llamara, ay, hermana, ven, defiéndeme, por favor. ¿Eh? Cuando te pasen las cosas, no vengas llorando donde mi madre y donde mí. Nada más te lo digo, y aquí no vuelvo más. Gracias, Dios. Retírate de mi casa. Rápido. ¿Y para dónde vas? ¿Yo? Voy a aprovecharle que tú vas para donde tu madre y voy con Carlos a hacer una diligencia. Él me dijo que fuera. Desde que termine vengo para la casa de una vez. No, ¿y tú que no dices que no? No, no, mira que le dije que no. Porque en realidad, como tú ibas a salir, no quería dejar la casa sola. ¿Te estás seguro? Sí, mi amor. Y para tú y para allá, tienes que ir encamisado. Lo que pasa es que yo no sé lo que vamos a hacer y tú sabes. Bueno, sí, tienes razón. ¿Y qué tú me has dicho? Que tienes que salir bien vestido siempre. Ah, sí. ¿Qué me vas a decir? ¿Y te dijeron algo aquí? No, pero eso es diferente. Seguro ellos estaban pensando que yo estaba trabajando y que estaba llegando tarde. Pero como van a ver que yo voy a salir con maleta. ¿Por qué te lo es así conmigo? ¿Por qué te lo es así conmigo? ¿Así cómo? ¿Qué me confianza por lo menos la primera vez en tu vida? Lo que pasa es que yo cuido lo mío. No es nada de eso. Bueno, pues yo regreso de una vez, desde que termine. Si tú estás aquí todavía, no sé. No, pues vámonos. Nada, mi amor. Pues nos vemos. ¿Soltero? ¿Soltero? ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Cómo tú tienes eso en mi casa? Wow. Pregúntale a tu esposa. Entonces, tú eres una persona soltera. Tú entonces me niegas. Aparte de que yo te lo doy todo. Esto es tuyo. Tú vives solo aquí. Todo esto te pertenece. Ah, espérate. Ah, y va para una villa. ¿Eh? Con Carlos va para una villa. O con Susana. ¿Con cuál de los dos? No, le vamos a cambiar el nombre a Carlos por Susana. ¿Tiene que ser? ¿Hasta cuándo tú ibas a seguir con este juego? ¿O qué? ¿Tú qué pensabas? Mi amor, escúchame. ¿Que yo tenía la cara de qué? Escúchame, mi amor. No, yo no tengo nada que escucharte. Por favor. No, nada. ¿Sabes qué? Porque yo me di cuenta de la clase de persona que tú eres. Que te gustan las cosas, que te lo den todo. Muy fácil, ¿verdad? Si no te valoró a ti, que le dabas todo. Imagínate a otra persona. Yo que no te he molado. Jugaste conmigo. ¿Eh? Yo jugué contigo. ¿Y tú jugaste con ella? ¿Tú? Claro. Porque este plan fue mío. Fui yo a que te descubrí todo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas el día que yo te cogí teléfono? Tú estabas hablando con Susana y me lo negaste. Pero sabes que de hoy en adelante, yo creo que tú te recojas la poquita ropa que tú tienes y te largues de mi hogar. Porque todo lo que hay aquí es mío y tú no te mereces nada. Y la villa que tenemos alquilada, que supuestamente era para ti, es para ella y yo disfrutarla. Así es que... Y te vamos a sacar para que aprendas a valorar a una buena mujer. Y a respetar lo que tú tienes. Valóralo siempre, no cuando lo pierdes. Así que márchate. Ahora mismo. De verdad que no tengo nada que decir. Nunca pensé que mi hija me iba a tener aquí trabajando como empleada en su negocio, teniendo tanto dinero. Qué pena ver a doña Lidia trabajando como empleada. Y más para su hija, en vez de estar disfrutando de todo esto. Pero yo mirando bien. Aquí me hace falta personal. ¿Cómo qué, mi vida? Gustavo no está aquí. Señora Lidia. Amor, por saber... Señora Lidia. Aquí estoy. ¿A qué hora usted llegó aquí? A las 7 de la mañana. ¿Y qué pasa con Gustavo, que aún no llega? No sé, eso está raro. Amor. Porque Gustavo siempre es el primer personaje que llega aquí al trabajo. Bueno, voy a decir lo siguiente y préstenlo mucha atención. Güey, escúcheme aquí. Amor, cálmate. Permiso. Si aquí no se adaptan a mi horario, me hacen el favor y se me largan de mi negocio. Amor. Permiso, mi amor. Porque aquí ustedes están como empleados y deben cumplir como tal. El que no pueda que se vaya. Amor. Y escúcheme, señora Lidia. Si vuelvo otro día y aquí los empleados me hacen falta y no llegan yo, aún estando aquí, van todos corrió. Diga a Gustavo que se haga de ver conmigo. Amor, cálmate. Permiso, mi amor. A Gustavo que se haga de ver conmigo. Va a estar por aquí. Porque no va a seguir tolerando ningún comportamiento de ninguno de ustedes. Señora Lidia, no le hagas caso, que es que ella se sienta un poco enfadada. ¿Usted me entiende? Sí, pero... Yo sé, yo sé que Gustavo también. Esa no es la forma, esa no es la forma de ella hablar. No. Está bien, déjame ver que ya hablo con ella. Ok. Señora Lidia, ¿y cómo usted permita que su hija le hablase a usted? Silencio, por favor. ¿Cómo que silencio? No quiero que su esposo se entere que yo soy su madre. ¿Cómo que no se va a enterar? ¿Usted tiene que ponerle stop a todo esto? ¿Hasta cuándo? No, no le voy a poner porque yo estoy trabajando aquí, ganándome mi dinero. Yo lo veo muy injusto todo esto. Además, echándole la culpa a usted de que otro compañero falte, ¿eh? Sí, hombre, tranquila, tranquila. No te metes en eso, no te metes en eso. No sé cómo usted puede tener tanta calma. Tengo que tenerla porque ella es mi hija. ¿Usted sabe algo? ¿Usted sabe por qué yo no grito aquí a todo el mundo, a todos los empleados? Porque usted es su madre, porque la respeto, porque si no, hace tiempo lo hubiera dicho. Es que no puede, no puede. Estate tranquila, yo sé lo que hago. Yo simplemente estoy trabajando aquí, esto es mi trabajo. Sí, señora, pero ¿por qué usted le teme tanto a su propia hija? Dígame. Por nada, por nada. Algo está pasando entre ustedes. No está pasando nada. Bueno. Yo, si usted quiere, no me meto más en esto, pero lo veo muy malvierable de esta manera. Déjame decirte, gracias, pero para que no te busque inconveniente, a silencio. Mire, me da mucha cosa con usted, pero está bien. Catalina, mi amor, déjame decirte algo. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Esa no es la manera de tú tratar los empleados, mi vida. ¿Y cuál es la mejor forma? Escúchame, y mucho menos a esa señora que por su lado tú tienes que respetar a Lidia. Mira, tu lugar aquí no es para tú cuestionar mis decisiones. Yo no te estoy... Oye, yo... Claro que sí. Claro que sí. No vengas tú a decirme a mí lo que yo tengo que hacer en mi vida. Amor, pues no lo mires de esa forma y escúchame, por favor. Mira, ahí está ese muchacho también, no sé cómo que se llame, que no he llegado. En eso no venga a opinarme, porque ese es mi empleado y tiene que cumplir con mis reglas y si no puede que se vaya. Amor. ¿Tú crees que es posible? Esa es la mejor forma. Permiso. ¿Tú crees que es posible que yo venga aquí a observar todo, a ver cómo está y lo empleado aún falten? Amor, mira, déjame decirte algo. Oye, escúchame, por tu comportamiento, te enfocas sin empleado. A mí no me importa eso. Esta forma es la que siempre a mí me ha funcionado para tener todo lo que yo tengo. Y esto no va a ser excepción. Escúchame a mí, cuando aquí vienen a pedirme empleo, tienen que cumplir con mis requisitos y si se quedan es porque lo van a hacer. Sí. Y si no lo van a hacer, pues que se vayan. Amor, oye, escúchame. No vengas a decirme. Tú no me estás entendiendo. No vengas tú a decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Sigue con tu papel de mi esposo, de mi amado, pero más de ahí, no. Escúchame, es que esa manera que tú estás ahora mismo reflejando hacia yo, no me gusta. ¿Y qué con que a ti no te guste? Amor, que me haces sentir mal. Pero a mí me ha funcionado. Éntrate en la cabeza, eso. Todo lo que yo tengo, permiso. Pero mira esa señora cómo se quedó. Mira cómo se quedó esa señora, Lidia. Tú no tienes que ver con eso. Esa señora que compra con su trabajo, cobra su dinero y punto. ¿En serio? Sí. Hábrale bien a Gustavo cuando llegue, por favor, oíste. Dios mío, muy tarde. ¿Cómo me quedo dormido yo? Mira, Gustavo, ven acá, muévete. Mira. Dime, ¿la doña está ahí? Claro que está ahí. Ay, Dios mío, no me diga una cosa así. ¿Y tú sabes lo que dijo? Que nos va a despedir a todos por tu culpa. Pues mi culpa. Ah, pero tú crees que es posible. Dios mío, mira la hora que... Mira, lo que pasa es que me quedé dormido, la alarma no sonó y yo sabía que venía tarde. ¿La alarma no sonó? Además, el motoconcho no pasó a buscarme ni nada, tuve que con una huevo pública ahí, mira. No, ¿por qué tú sabes por qué? Porque tú, él siempre te va a buscar una hora y tú siempre llega a otra. Ay, pero no es tu mano, uno quedarse dormido. Gustavo, pero no es la primera vez que tú haces esto. Yo sé que no es la primera vez, pero son cosas que le pasan a uno. Mira. El otro día tú viniste a tarde y nadie dijo nada. No, mi amor. Cuidado si fuiste tú, porque yo soy ese piquito como tú lo tienes. Aquí yo estoy fría con todo el mundo. Sí, yo sé. Tú no tienes que ver conmigo, pero mira, yo no voy a perder mi empleo por ti. Ve que te lo digo. ¿Y quién te está diciendo que tú lo vas a perder? Pues estás tú llegando tarde, vamos a pagar todito, los platos rotos tuyos. ¿Cómo que van a pagar todo? No, porque que tengo que pagar soy yo. Ahí estaba ella diciéndole todo a doña Lidia. ¿A doña Lidia? Sí. Hasta, mira, eso me dio hasta cosita en el corazón. Yo estaba limpiando la silla ahí. A ti, a mí. Que te dio cosita de cosita. No, 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 porque yo no puedo creer. Y no me puede dar, porque está bien que yo son chinchimosas, que por cierto te desninchime. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Tengo un chisme, pero no te lo voy a decir. En eso que tú estás ahí, cuando viene a ver, te van a votar por tú estar en el chisme ahí. ¿A mí? Sí. Cuando viene a ver, fuiste tú, que le dijiste que yo no había llegado. No, ¿quién dijo yo? Yo estoy fría con la doña. Mira, no me quites más tiempo, quítate mi día ahí, por favor. A mí no me interesa lo que tú vayas a decir. Señora, llegó Gustavo. No es que llegó Gustavo. Dígale a Gustavo que en este momento venga y se haga de ver conmigo y me explique a mí el por qué llegó, tal vez, porque aquí la jefa soy yo. Ahora mismo le digo. No, usted tiene que dar explicaciones de lo que ellos hacen, es a mí. Catalina, Catalina, mi hija, qué bella te ves. Corrección, dos cosas. Señora, para usted, al igual que los demás empleados de este lugar, dígame, señora, y así yo le voy a corresponder al diálogo, mientras tanto no. Ok, te digo señora, pero como quiera eres mi hija. ¿Y sabe qué? No sabe lo feliz y lo orgullosa que yo me siento trabajando aquí contigo. Muy bien, a mí también me llena de halago para que usted entienda que todo lo que yo tengo no es porque me lo dieron, porque yo me lo gané. Y quiero que entienda también que sea como sea, yo trabajando aquí y tú con todo lo que tú tienes, yo soy tu madre quien te dio la vida, oíte, y quien te dio la oportunidad de tener todo esto. Muy bien, dígale a Gustavo, que pasa a veces conmigo y retira. Gustavo, Felipe, para mañana quiero que me muevan todos esos aguacales que quedan ahí. Y termine de limpiar el patio, por favor. Excelente, excelente, mañana nosotros resolvemos eso y ponemos todos esos aguacales en su puesto. ¿Dónde tú quieres que lo pongas? No, 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 allá en el almacén, todo, 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 allá. Felipe, ya tú sabes, tú puedes limpiar todo eso aquí. Escúchame, tú puedes ir recibiendo eso a lo que yo voy limpiando esa paliza y tú estás resolviendo todo eso para lo que está ahí, tú sabes. Claro, claro, tú sabes que yo, yo no tengo ningún problema con eso, yo lo hago. No, no, no tengo mucha caja tampoco, ¿no? Y el área de la piscina también, por favor, yo eso hago esto ya que sale de mí. De eso, no, es que eso le toca a Felipe. No, 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 tranquilo. Porque yo estaba trabajando para allá abajo. Escúchame, quiero que me la piten en la semana que entra que yo le voy a poner algo esta. Ok. No, pues no, no hay ningún problema, está bien. Tú me vas a acusar por lo que te voy a decir, Gustavo, no importa, Felipe, tu amigo, trata de llegar un poquito más temprano. Yo le he dicho a él, yo se lo he dicho a él. Yo lo sé, señor, lo que pasa es que, mire, hoy fue como un día, como no sé, como al revés para mí. Porque la alarma no me sonó del teléfono, cuando salí el motoconcho no estaba ahí, tuve que venir a una hueco pública, me dejó lejísimo y tuve que llegar corriendo aquí. Gustavo, es que tú tienes que... No, 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 no. Es una cosa que pasa, Felipe, tranquilo, tranquilo. Yo te entiendo, porque yo he pasado por esta situación, no ha pasado nada, trata de mejorar ese rol. Sí, señor, yo voy a tratar de... Y mi esposa no es igual que yo. Yo lo sé, mire, le agradezco que usted entiende la situación de cada uno de nosotros, porque nosotros a veces, no somos como ustedes, que... Gustavo, la jefa te espera, ves. Muchachos vayan, ve Gustavo y actúa con disciplina, por favor. Está bien. Sí. Oh, señor Gustavo, yo no sabía que aquí había dos jefes en este lugar. Señora, excúseme. No, no, excúseme no. ¿Cuáles son tus proporciones? Señora, pero eso fue un error. ¿Cuáles son tus proporciones, Gustavo? Trabajar aquí. Se te olvida que la jefa de cabeza soy yo. Yo lo sé. Por ende, también soy tu jefa, la que te paga, la que te resuelve. ¿Usted me quiere decir, señora, que usted nunca tuvo un error en su vida? Es que no se trata de mí, estamos hablando de ti. ¿Por qué tú has llegado tarde? Si tú sabes mis condiciones para trabajar en mi negocio. Sí, señora, yo lo sé. Pero anteriormente yo he venido muy temprano. Hoy que me pasó un error y se me complicó todo y tuve que llegar hasta corriendo aquí a la empresa. Yo no tengo que ver qué te haya pasado a ti, porque tú tienes que cumplir con un reglamento del cual tú dijiste sí. Sí. ¿Ok? No me dé explicación alguna porque no me importa. A mí lo que me importa es que tú cumplas con lo tuyo aquí. Claro que sí. Claro que yo puedo cumplir. ¿Y qué me va a correr? No, yo no te voy a correr. Lo mejor. Yo te voy a dar una oportunidad para que no te siga diciendo que es más para mala. Usted tiene que bajarle a ese comportamiento que usted tiene. ¿Y quién eres tú? Su comportamiento, usted tiene a su madre trabajando como una empleada aquí en esto. ¿Pero quién eres tú para decirme eso a mí? ¿En mi cara? Un empleado. Y le estoy diciendo que lo que usted está haciendo no es lo debido. Usted no puede tener a alguien que de verdad se ha preocupado por usted y que le ha dado ese tamaño y que le dio quizás toda la educación para tener todo esto trabajando como si no fuera nada. Tú no eres nadie para tú decirme a mí lo que debo o no de hacer. Y mi madre es bien, mi madre está trabajando aquí, pero ella fue porque ella quiso. ¿Usted está segura? Claro que sí. ¿Usted está segura? Yo creo que sí. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque ella prefiere mejor verla a usted cada día así, llegar y haber logrado todo lo que usted tiene trabajando. ¿Qué usted cree que va a pensar su esposo? No me toques. ¿Eh? Tú no eres nadie para decir nada a mi esposo. No, es que yo no lo voy a decir. Y tú no debes opinar en mi vida privada porque eso es cuestión privada. Es que yo no lo voy a decir y menos. ¿Usted sabe por qué no lo voy a decir? No por usted, señora. ¿Por qué? Ni porque le tengo miedo a que usted me corra de aquí. ¿Por qué? Es por doña Lidia. Esto es privado. Porque doña Lidia es una señora que de verdad la quiere y la ama a usted. Vete a trabajar y en mi vida privada no te meta, que tú es lo que eres un freco. Vete. 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 Cumple con tu trabajo que para eso te pago. Mire, señora, usted no se ha puesto a pensar que en este receso, en vez de ser yo, podría ser su hija. Pero lamentablemente el caso, ella no lo va a ser. Yo me siento mal porque yo nunca pensé que mi hija iba a tener todo esto que tiene. Nunca. Pero ¿sabe qué? Yo me alegro y me siento más que feliz el verla a ella con todo esto y con el dinero que ella tiene. Sí, señora. Pero más mal me siento yo por como ella la trata. Porque ni por más dinero del mundo que una gente tenga, si su madre no está, no tiene nada. Eso eres tú, mi amor, pero todo el mundo no es igual. Mira, Catalina va a mi casa una vez al mes. Por eso más yo estoy trabajando aquí. ¿Tú me entiendes? ¿Y cuánto yo daría para mi madre todos los días? Para verla todos los días, aunque sea escucharla hablar, porque no es que ella toma un descanso para conversar conmigo. Ok, ella habla conmigo, pero hablándome mal y reclamándome. Es que a personas así le toca a la madre equivocada, porque ¿quién diría que esta señora la trate así a usted? Así es. Y que la tenga trabajando donde usted ya debería estar en su casa, atendiéndola, dándose una buena vida y mire cómo usted está. Así es, pero me siento más que feliz. Bueno, no sé cómo usted está conformista. Cuando voy a tratarme así, como me trata, cuando voy a tratarme así, sabiendo ella que yo soy su madre, que le di la vida y que por mí ella tiene todo esto, porque fue fue que le di la vida, ¿me entiendes? Saludos. ¿De qué hablamos? No, de nada. Pero tú en vez de llegar y pedir permiso, lo que hace que te tira ahí, ¿de qué hablamos? Señora Lidia, pero usted jefe y dueña y señora de todo esto, ¿y por qué usted está trabajando de empleada también? Muchacha, cállate esa boca, ¿cómo tú vas a hablar así? La jefa de todo esto es Catalina. Su hija, ¿usted cree que yo no sé? Yo escuché todo cuando te estaba conversando y yo, mire, mi amor, yo me lo he callado eso, porque mire, este pico lo tengo así, pero yo no voy a decir nada. Ok, está bien, es mi hija, pero tiene que mantenerte la boca callada, cerrada, porque no puede hablar. Eso está difícil, pero está bien, yo lo voy a hacer por usted. ¿Está difícil? Ya yo sé, si se sabe cualquier cosa, eres tú y vamos a tener problemas, ya lo sabe, claro. No, pero ya, yo me voy a callar con esto, pero mire, usted no debería estar así como usted está aquí, trabajando de empleada. ¿Y por qué usted no habla con ella? ¿Qué voy a hablar con ella? Que usted no puede trabajar aquí de empleada. Yo me siento bien así. Ay, pero usted se conforma. Claro, así mismo, así mismo. Yo me siento feliz estar trabajando como empleada de mi hija. Bueno, pues usted sigue, porque yo había andado con unos tacos, mire, una pinta. Bueno, eso eres tú. Ay, pero mire, usted no tiene que le aconseje. Yo le voy a dar un buen consejo. Se me sobran las personas que me aconsejan. Ah, pero parece que le aconsejan para atrás. Pero ¿sabe qué? No le hago caso a ningún consejo que me den, menos el tuyo. Y el mío, ¿por qué premio vale? Eso piensa tú. Yo soy un chino, un chino, mucho chismosa, pero yo tengo esto, mi amor. Habla con su hija, me voy, que ya voy a trabajar. No vayas a decirme de vida. Más te vale que te ponga a trabajar. Gustavo, ¿y qué tú haces aquí? Aquí pensando. Y quiero renunciar ya. ¿Renunciar? Yo quiero seguir trabajando aquí, de verdad. ¿Por qué? Mira, tuve un enfrentamiento con la señora Catalina, ahora mismo, y le dije todo. Le dije que ella es la que tiene que sentirse mal, por tener a su madre trabajando aquí. ¿Que le dijiste qué? Claro, la verdad. Tú muy bien sabes que eso solo lo sabemos tú y yo, y que si la señora no le dijo, no era tu deber, ni el mío tampoco. ¿Y qué tú quieres? Que me deje que ella me diga de todo, por un error, por un solo día, ¿eh? Por un solo día que tú cometí un error. Sí, pero tú sabes que tú eres un empleado, no eres tú el jefe. Sí, pero tampoco, ella tiene que comportarse así con nosotros. Además, eso es injusto que ella tenga a esa señora trabajando aquí, ¿eh? Y mira. Contando que la quiere la señora Lidia. Está bien, está bien, yo estuve hablando con la señora Lidia, y de verdad, si Catalina supiera el amor que su madre le tiene, pero no, ella se hace la tonta, porque ella es muy bien, entonces, ella no ve lo que tiene que ver. Mira, yo no sé. Por un lado, está bueno lo que le dijiste. Claro que sí, porque yo no soporto esto. Yo tengo madre, y a mí no me gustaría comportarme así, de esa forma, con mi madre. A mí también. ¿Entiendes? Yo nunca le faltaría el respeto a mi madre. Ahora, yo espero que ella haga algo, pero tú debiste decirle a su esposo. No, es que eso no me conviene a mí, ¿entiendes? Yo se lo dije a ella, para que ella tenga esa conciencia, y se le quede ahí, y sabiendo que está haciendo la cosa mal. Así es. Que no puede estarle reprochando a uno, por culpa de qué sé yo quién. Sí, porque ella estaba muy enojada, déjame decirte, pero no debes renunciar por eso. Simplemente, yo creo que desde que ella y la señora Lidia se arreglen, todo va a cambiar, tranquilo. Bueno, yo espero, porque de verdad yo no voy a seguir soportando esto. Vamos, que ya vamos a entrar a trabajar. Venga acá, a usted la estoy esperando, señora Lidia. Yo no puedo pensar que usted anda diciendo que yo soy su hija. ¿Yo? Y Gustavo sabe que yo soy su hija, ¿quién se lo dijo a él? Catalina, pero ¿por qué tú piensas que soy yo la que estoy hablando? ¿Por qué esa información solamente la conoce usted y yo? No, yo no estoy hablando eso. ¿Quién se lo dijo a Gustavo entonces? Tú tienes que saber que siempre yo te he obedecido, ¿verdad? Pero parece que se le olvidó que yo soy la jefa, y lo que pasa en familia, en familia se queda. Te estoy diciendo que yo no he hablado con nadie. ¿Pero quién le dijo a él? No sé, no sé, pero yo no soy. Mira, yo espero que usted no se atreva a decirle a nadie lo que está pasando tú y yo. Tú lo sabes que yo no hablo, tú lo sabes. Y su red aquí es cumplir como trabajadora. Como lo estoy haciendo. Ah, bueno, pues más le vale que así siga. Ok, vaya a cumplir con lo de usted, que usted está aquí. Usted es mi madre, porque usted sabe que aquí usted es un empleado igual que los demás. ¿Qué? ¿Qué, Catalina? ¿Qué de qué? ¿Qué ella es tú qué? La madre de Catalina soy yo. No. Claro. Yo no puedo creer eso. Señora Lidia, ¿eso es cierto? Sí, es cierto. Ella está aquí porque ella lo decidió. Llegó un momento. No, 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 no. Oye, oye, cállate, mi amor, cállate. Oye, pero ¿cómo es que tú a tu propia madre, tú la tienes empleada? Oye, cuando yo empecé este negocio, yo no sabía que yo iba a crecer tanto. Y le propuse trabajar como empleada. Y ella aceptó. Ahora bien, de que ahora se ha hecho un imperio súper grande, yo no voy a estar divulgando. Catalina. Oye, oye, escúchame. Es que tú no puedes seguir por un momento más, un segundo más, tú no puedes seguir así. Pero, Catalina, ¿en qué tú te has convertido? A tu madre tú la tienes empleada. Abraham, deme un permiso. Catalina, ¿sabe por qué estoy trabajando aquí? Porque tú me dijiste, si no recuerdas, el día, la última vez que me pusiste 100 pesos en mi mano, me dijiste, si quieres más dinero de ahí, tienes que trabajar en mi empresa. Como yo necesito, ¿qué te dije? Sí, está bien. Me dijiste que callara eso y me mantuve callada, sufriendo y me mantuve callada. Pero ya, no hay problema, señora Lidia, ¿sabe algo? Desde en este momento, desde ahora, desde hoy, usted no vuelve a ser empleada aquí en este negocio jamás. No. No, Abraham, ¿por qué? Es de mi hija el negocio. Escúchame a mí, ¿sabe por qué? Porque usted es dueña como ella. Y si, oiga, escúchame, y si ella no quiere darle su lugar, yo se lo voy a dar yo aquí en este negocio. No, tranquilo, mi amor, tranquilo. Como tú digas, yo lo voy a hacer. Abraham, tranquilo. No, tranquilo usted. Pídele perdón a tu madre. Pídele perdón a tu madre. Halo, Catalina. Mami, perdóname. Mírame, perdóname, yo sé que te fallé. Nadie, me perdóname. Mira, Catalina, mírale el roto a tu madre, cómo lo tiene, cómo se siente. Y quiero decirte algo. Si hoy en día tú tienes todo esto, es gracias a tu madre. Oíste. Yo lo sé. Tú no vas a venir al mundo sola, Catalina. Mami, perdóname nuevamente. Y como mi esposo dice, todo esto es de usted y hoy deja de ser una empleada más en este lugar. ¿Escuchó bien? Ustedes de hoy, dejan de ser una empleada en este lugar. Y este tema lo sigamos discutiendo en la casa. Y este tema lo sigamos discutiendo en este lugar.